Muchas gracias, buenas tardes, gracias a Norberto por la invitación y a Gabriel por corredar. Cuando me mandó un mail diciendo, bueno, manda tu CV y las diapositivas, no pensé que iba a ser el único que había mandado. Bueno, igualito, por lo menos siendo el último en la mesa, porque nos permite mirar la pantalla y después volarme a mí a través de la pantalla, así por lo menos podrá moverse un poquito. Saludos de la mesa, tendrán un tortícolis para estar mirando afuera. Voy a hablar un poquito de esta evolución que hubo, del derecho a expresarse que todos tenemos por la convención, bueno, por la declaración de los derechos humanos, al derecho a ser escuchado, que es una parte esencial, me parece, en la convención. Entonces me voy a referir explícitamente a la justicia juvenil, que tan aterradoramente me ha empezado. Me quedé francamente aterrado por lo que están diciendo las sentencias que se están aplicando aquí. Francamente eso sí merece algo más que una charla. Pero bueno, tiene un buen tiempo, no estoy grabando ya. Las dos primeras partes, voy a ir muy rápido porque no vienen a caso actualmente. Una palabra solamente sobre la palabra, no la palabra es indispensable en el desarrollo de los jóvenes, porque la palabra es justamente lo que nos distingue con los seres humanos, nos permite, por un lado, nos permite construirnos, nos permite relacionarnos, voy pasando, después supongo que será disponible en algún sitio. Sí, para que lo tengan ellos después. Sí, 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 con lo autorizarse. A mí, pues, si hay algo con lo cual no están de acuerdo, me escribe lo más allá, nos explicamos. La palabra, y eso es lo más importante, que es la justicia, nos permite comprometernos. Una cosa es recibir una sentencia, otra cosa es comprometerse a ejecutar un tipo de reparación, de restauración, como hemos escuchado también esta mañana en el panel que estaba aquí. Entonces, la palabra nos permite comprometernos, nos permite ligar y, por supuesto, esto se hace con consentimiento, ¿no es cierto? Mientras que una sentencia que viene arriba nos cae encima y casi de oficio diríamos que no estamos de acuerdo con la sentencia que nos cae encima, sobre todo si son de esas teorías que nos acaban de plantear. La palabra también protege a los jóvenes, porque por un lado nos permite conocer mejor la situación en la cual está el joven, pero también permite proteger al joven de sí mismo, porque lo que pasa muchas veces en la justicia juvenil es que se les plantea alguna propuesta de revisión o de reparación, lo que sea, y el joven como no entiende dice sí, pero se compromete a algo a lo cual en realidad no está dispuesto si hubiera sabido realmente a qué se comprometía. Entonces, dando la palabra a los jóvenes, como que podemos proteger al joven también contra los compromisos que en realidad van en contra de su propia voluntad o de su capacidad. Un último punto sobre la palabra es la cuestión de la sociedad y la palabra. Los jóvenes están muy presentes en la sociedad, sin embargo, los jóvenes en realidad no manejan siempre la palabra, no manejan siempre el lenguaje y entonces utilizan otros medios, que mayormente son más violentos, más confrontacionales, y la sociedad no les habla, sino les ladra. Miller, una psicóloga de vista, decía, los seres que han pasado su infancia, se han dado el puño en secreto, en el fondo de su rocillo, usan ese mismo puño que hacía automáticamente en cuanto se les permita. Y no sé si se han visto esta película inglesa, Marigold Hotel, que es sobre un hotel para jubilados en la India, que lo regenta un joven que está bajo la dominación de su madre, que en algún momento, justo saqué la foto ahí, dice, la madre a su hijo, cuando necesite de tu opinión, te la veré. Y es muchas veces lo que pasa con los jóvenes de la sociedad. La discusión muy interesante esta mañana sobre la participación, quién convoca, quién define la temática, etc., tiene que ver con esta palabra que la sociedad, veces, se niega a dar realmente una palabra participativa. Los jóvenes tienen otras maneras de expresarse, que no necesariamente es la palabra, y, por lo tanto, son maneras mucho más complicadas para la sociedad de tomarlas en cuenta. Son acciones transgresoras, violentas, o de limitación, como dice acá, sobre territorialidad del cuerpo, por ejemplo, los tatuajes, es una manera de tomar la palabra en una sociedad que no te da la palabra. Bueno, tenemos que escuchar al joven, por supuesto, porque invitar al joven o al niño a contarse es tomar su vida en serio, es decir, bueno, tú eres persona, para el joven también, tú eres ciudadano, vamos a tomarte en cuenta, no solamente en las palabras, sino también, como dice acá, saber leer más allá que las palabras, es decir, esta mañana también se habló de esto, de los silencios, o los gestos, o el cuerpo que habla, etc. Tenemos que dejar ciertos conceptos de justicia, me parece, ¿no? ¿Cómo se puede hacer justicia? Me parece que la justicia no es aplicar la ley, ¿no? Porque ahí tenemos situaciones que acabamos de escuchar, que me siguen dando, no sé si voy a poder dormir esta noche con estar, ¿no? La justicia no es aplicar la ley, la ley es subsidiaria a la justicia. Para la justicia, me parece, se necesita la palabra y la comunidad. Sin comunidad no hay justicia. Y claro, la comunidad es la primera que no está integrada en el sistema jurisdiccional. Sin palabra tampoco hay justicia. Palabra de la víctima, del victimario y de la comunidad. Creo que esos son los tres grandes actores sobre los cuales voy a volver más tarde. Para tener una idea de justicia, Alejandro ya debe saberlo, porque en cada charla de igualito digo lo mismo, trato de vender una idea de justicia, soy como un vendedor universal de un concepto de justicia y es un concepto muy antiguo. Es un concepto que encontré, es un concepto de hace más de 4.000 años. Sin embargo, para mí es la definición de justicia. No, mucho más de Aristóteles todavía. Es una tumba de un juez egipcio y, como saben, por el libro de los muertos, los que tenían el dinero para hacerse enterar, modificar, etcétera, hacían dibujar en geoglifas lo que tenían que decir en el día del juicio final. Y este juez decía, o tenía escrito, he juzgado según la mat, la mat es la diosa que está al ladito ahí con su pluma de amestruz, según la equidad, de tal forma que ambas partes salieron con el corazón apaciguado. Para mí, eso es justicia. Y me pregunto, tengo la respuesta para el Perú, me la puedo imaginar para la Argentina, me pregunto cuántos litigantes salen de la corte con el corazón apaciguado. Desde el momento que digo, tú tienes la razón y tú no, desde el momento que dices, tú eres el culpable y tú eres la víctima, desde el momento que empezamos con este tipo de oposiciones, al final, ninguno de los dos se queda contento con las sentencias. Por lo menos es mi experiencia cuando hablo con los internos en los penales o con los jóvenes en los jubiles. Y juzgado de tal forma que ambas partes salieron con el corazón apaciguado. Un juez que logra esto, en la noche se puede ir a dormir tranquilo. Porque esto es justicia. Que ambas partes reconozcan sus derechos, sus deberes, sus responsabilidades y se comprometan a reparar los daños realizados. Pasamos rápidamente sobre las reglamentaciones internacionales. La declaración de Ginebra del 24, la otra, perdón, volando ahí, la de 59, por supuesto no hablan ni de participación ni de escucha. Hay un elemento, un congreso interamericano, estamos cerca de Montevideo, donde está el Instituto Interamericano del Niño, que organizaba sus congresos interamericanos. En el 84 hubo una en Washington sobre la participación y preguntaba ahí lo que resaltaba en Negritas, el grado de influencia e importancia del niño en el diseño, ejecución y evaluación de instituciones y programas. Otra vez la cuestión que surgió esta mañana sobre la participación. Pero después no hay nada, el país de Beijing no dice nada y en la convención los cuatro grandes principios, la no discriminación del interés superior, el derecho a la vida y el derecho a ser escuchado. Para mí, el más importante es el derecho a ser escuchado porque es el único derecho que reconoce realmente que los niños, niñas y adolescentes son no solamente sujetos de derechos, sino también ciudadanos, como se recordó también esta mañana. No somos ciudadanos de mañana, sino si tienen el derecho de ser escuchados son ciudadanos desde ahora. En cuanto a la justicia, con el gobierno de los jóvenes en un copa y con la ley, el artículo 12 de la convención recuerda el derecho a expresarse libremente y en el inciso 1 ser tomado en cuenta en función de la edad y madurez y en el 2 de ser escuchado y todo el procedimiento que les atañe, que les afecte. Esos dos incisos del mismo artículo, del artículo 12, recuerda el derecho a ser escuchado y tomado en cuenta. En el proyecto de ley del nuevo Código Civil en el Perú hay una dicotomía que se está planteando, felizmente es un proyecto no creo que pase, porque dice hay que escuchar al niño y hay que tomar en cuenta la opinión del adolescente. Como que no se tuviera que tomar en cuenta la opinión también del niño, ¿no es cierto? Eso es una variación, pero ojalá que no pase. La convención es clara, hay que escuchar y tomar en cuenta lo que quiere decir que el juez que ha escuchado y que no tomó en cuenta tiene que argumentar por qué no lo hace, por lo menos, en función del superiores del niño. Paso por las reyes de La Habana, las observaciones generales. La 12 habla más en términos de participación, se habla actualmente más de participación que del derecho de ser escuchado. El artículo 9 de la observación general 12 me parece muy interesante porque dice que los Estados tienen que implementar herramientas, sistemas que permitan escuchar de forma grupal a los niños y adolescentes. No solamente caso por caso, sino como grupo y creo que esta mañana también todo lo que se ha dicho sobre la participación, las capacidades, la capacidad que tienen los jóvenes de participar y de componer cosas está en la misma línea. Tomar en cuenta formas no verbales, pensar y hacer participar en los en el sentido más amplio posible, esos son elementos igualitos de la observación. En la 14 no dice nada específico, he tomado las directrices del Comité de Ministros de Justicia en Europa, que igualito dice que hay que consultar, hay que escuchar, hay que tener en cuenta las opiniones de los niños, etcétera, que tiene implicancias prácticas. Por ejemplo, hay cantones en Suiza donde en caso de divorcio de los papás no convierten a los niños en gitamos, que mandan una semana donde el papá y la otra semana donde la mamá, sino que convierten en gitamos a los papás. y que el juez dice, ok, si ustedes se van a separar, el niño no tiene que verse afectado por su interés superior y si el niño está de acuerdo, por supuesto, el niño va a vivir en un sitio y ustedes van a venir una semana, el papá y después se va y la mamá viene una otra semana. Eso es tomar en cuenta el interés superior del niño y eso es también tomar en cuenta la opinión del niño, escucharlo. Hay que distinguir, como dije al inicio, la libertad de expresión que todos tenemos desde la declaración universal del 48 y el derecho a ser escuchado. El derecho a ser escuchado es otro tipo de libertad. La libertad de expresión es como una libertad negativa, ¿no es cierto? Nadie me puede prohibir, nadie me puede negar que me exprese, pero no quiere decir que me van a escuchar, ¿no es cierto? Yo puedo ir a llamar a las plazas y decir mi opinión en Londres no sé si saben, en Hyde Park hay un sábado hay un par de, bueno, un pequeño espacio de speaker's corner donde cualquiera puede ir a hablar y decir lo que le da la gana sin que nadie pueda intervenir. Eso es la libertad de expresión. Ahora, si vengan a escuchar o no, eso ya es problema de los demás. eso es muy distinto del derecho a ser escuchado porque el derecho a ser escuchado quiere decir que tiene que tomar en cuenta lo que yo digo. Entonces, tiene que poner atención, tenemos que reconocer a la persona que está hablando y darle un valor también a lo que dice porque tenemos que tomarlo en cuenta. Hablando de las sentencias horrorosas que acabamos de escuchar, que trabajó en dos libros la cuestión de la justicia se pregunta si una sentencia y en este caso una medida socioeducativa o una sentencia penal para cumplir con su fin debería ser si no aceptada por lo menos entendida. Y entonces, la única manera de entender que tiene un joven es que se le expliquen las cosas. Entonces, esto en ciertos sistemas de justicia en una justicia retributiva penalizante por supuesto no funciona, al contrario, son víctimas del sistema como nos recono ahorita. Un elemento interesante en las reglas de Tokio dice que hay que tener en consideración las necesidades de rehabilitación del delincuente, la protección de la sociedad y los intereses de la víctima. Entonces, esos son los tres actores principales, esos son los protagonistas o coprotagonistas entre tres que den un juicio. La víctima, el victimario y la comunidad. Y entonces, esto hace pasar al segundo plano a los que actualmente están actuando, es decir, el juez, el fiscal y los abogados. En el sistema de justicia retributiva, ellos son los tres que van a decidir las cosas sin siquiera dar la palabra a los realmente implicados. no podemos tener justicia mientras la justicia se mantiene entre los especialistas, juez, abogados, el juez, ministro público y abogados. No les quiero quitar la chamba, como decimos, el trabajo a los magistrados. Los magistrados, sin embargo, no son los que deberían decidir, son los que deberían garantizar el marco dentro del cual los tres otros actores tomen sus decisiones para que ninguno supere en poder o en importancia a los demás. Creo que ahí está el sistema judicial es subsidiario y la ley también es subsidiaria a la expresión de la voluntad de estos tres protagonistas, me parece. En la justicia juvenil pero en realidad también en la justicia delictosa. Porque si se logra, y vuelvo a la palabra, si se logra verbalizar lo que hay en una situación de conflicto, la palabra permite tomar distancia y ya no reaccionar con las entrañas, sino más bien racionalizar, tomar distancia, enfriar las cosas y tomar una decisión razonable y racional para todos. Pasamos también a la cuestión ética. Último puntito para estar dentro de los tiempos. Está todo bien. La cuestión de la palabra. Los que trabajan con niños y con jóvenes saben que los niños o jóvenes socializados, es decir, los que están participando en grupos, los que están en los consejos locales de ustedes, los que están participando en la parroquia, en el club de fútbol, en el templo, lo que sea, son niños que tienen mayores niveles de autoestima, también tienen mayores niveles de participación y de tomar en cuenta de sus compromisos. En la medida que se les da la palabra, van a utilizar la palabra y recibirla y comprometerse según esta palabra. No es el caso de los jóvenes que encontramos en conflicto con la ley o que están en contacto con la justicia. Hay un montón de estudios, me hicieron dos acá nomás, de jóvenes que justamente por una falta de capacidad de comunicación por una falta de manejo de la palabra, también está relacionado con los que tienen problemas de comportamiento, sobre todo los comportamientos violentos. Y entonces, hay que ayudar a estos jóvenes justamente a asumir la palabra y eso se me pasó en el traducirlo que en Escocia, es un caso que me pasaron de la universidad de Strathright, tienen una política y tienen reglamentos e instancias muy elaboradas que justamente permiten detectar desde el inicio que sea en la policía, en la fiscalía o por más tardar en el juzgado, jóvenes que tienen problemas de comunicación, que tienen problemas de lenguaje, que tienen problemas de utilizar la palabra y esto es muy importante porque justamente lo que ellos han visto es que la mayoría de los jóvenes de comunicación la ley justamente tienen ese tipo de problemas. Entonces, si estamos pensando en una justicia restaurativa, una justicia donde se les da la palabra, primero hay que asegurarse que puedan tomar la palabra y que la palabra que tomen también tenga un sentido para ellos mismos, que puedan saber a qué se comprometan, cuáles son sus necesidades y cómo se les puede ayudar en eso. Eso es bastante común como dice la población que está en contacto con la ley, particularmente los varones y particularmente los que hacen o los que transgreden con las formas más severas. Entonces, hay que tomar en cuenta la palabra del joven que publica la ley, hay que promover que tome la palabra y cuando no se encuentren las condiciones suficientes hay que ayudar. En este consiste la autorización de la palabra. Tenemos que autorizar la palabra de los jóvenes y autorizar no es ser autoritario, autorizar es autorizar al otro hacer, es autorizar que el otro pueda hacer lo que debe hacer, lo que es el mismo. Autorizar no es una cuestión, una función arbitraria de la autoridad, la autorización es justamente una autorización hacer. conclusiones, la justicia definitiva, la justicia de los jueces fiscales y abogados, la justicia que penaliza, la justicia que cae con sentencias como hemos escuchado, no necesita de la palabra de los protagonistas, funciona muy bien sin darles nunca la palabra salvo sus generales de ley, son los que escuchan, los que conocen los casos. La justicia restaurativa más bien es una justicia que necesita de la palabra para poder funcionar porque los tres grandes actores, víctima, víctima y la comunidad tienen que ponerse de acuerdo y eso solamente se hace con la palabra. Si después se firma un acta no es nada más que la ratificación del acuerdo al cual han llegado. Y entonces hay que tomar la palabra, dar la palabra al joven en este caso no solamente ayuda a resolver el caso, sino que ayuda a que se pueda desarrollar, a que pueda madurar y tomar en cuenta y comprometerse con su palabra como hemos dicho al inicio. Tomar la palabra en la solución del conflicto en la ley no solamente es una cuestión del joven que tiene que tomar la palabra sino también la víctima porque tomando la palabra la víctima puede liberarse de su rol de víctima y también puede tomar distancia y también puede resolver el conflicto igual que la comunidad al final no la autoridad en el sentido etymológico como decía un educador social es cuestión de permitir a otro a crecer a ser a pobreza y a ser responsable. Muchas gracias. Gracias.